Gia, Simón, es el gordo LP, con el rock HDC, se la saben, todo va pa' los carnales Del barrio pa'l cielo te escribo mi carnal, para ti mi amigo nunca te voy a olvidar Te has marchado lejos, te has ido de aquí, pero pues ni modo, Dios lo quiso así Ay carnalito, ay mi hermanito, porque fuiste tu cabroncito Ay carnalito, ay mi hermanito, porque fuiste tu cabroncito Solo queda decir que te voy a recordar, toda tu familia te va a extrañar Hermanos de calle, nunca te olvidará, matar o morir, tú lo dijiste en un day Eres un ángel más, que partió directo al cielo, para guachar las calles del infierno Cuídame carnal, dame tu bendición, esto es para ti, con todo mi corazón Es un gran dolor, que no puedo ni expresar, porque te fuiste tu, no lo puedo asimilar Salúdame a mi padre, pues sé que estás con él, esto es para ti, con cariño, amor y fe De parte del David, así me decías a mi, ya van varios meses y aún no te veo aquí El barrio de luto siempre estará, desde tu partida siempre firmes carnal Dejaste un gran vacío el día que marchaste, y aunque me duela yo seguiré adelante Con el corazón roto te canto mi carnal, del barrio para el cielo nunca te voy a olvidar Dejaste un gran vacío el día que marchaste, y aunque me duela yo seguiré adelante Con el corazón roto te canto mi carnal, del barrio para el cielo nunca te voy a olvidar Simón, porque la vida nos hizo amigos, pero la calle hermanos, pa' que vea que nos acordamos Estaba para un hermano que siempre estrecho la mano, como de que no a huevo que nos acordamos De tantas veces que anduvimos de vagos, por la avenida a huevo rayando Ya va para un año, te sigo recordando, neta que es extraño, tu partida hizo daño La vida nos hizo amigos, pero la calle hermanos, te recuerda a tu barrio en tu honor se prende un gallo Estaba para usted, en donde sea que esté, mi carnal el rey, por siempre recordaré Las calles de Santa Fe, donde nos paró la ley, y querían uno de cien, pero chale Llegó el momento de partir, donde de seres queridos te tienes que despedir Amigos carnales y de la familia, estás en un lugar mejor, sé que te encuentras feliz Un trago para el suelo y un gis pa' la nariz, Raymundo Rosales, hoy brindo por ti Un saludo hasta el cielo y que retumbe machín, un saludo hasta el cielo y que retumbe machín Dejaste un gran vacío el día que marchaste, y aunque me duela yo seguiré adelante Con el cora roto te canto mi carnal, del barrio para el cielo nunca te voy a olvidar Dejaste un gran vacío el día que marchaste, y aunque me duela yo seguiré adelante Con el cora roto te canto mi carnal, del barrio para el cielo nunca te voy a olvidar Ey, esto es, del barrio para el cielo, en paz descanse carnal, un homie nunca muere bros, siempre firmes cabrón Yeah, ya se la saben, son hermanos de calle, 2020